Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir a mirar atrás, Señor, seguir sin despañar, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir a mirar atrás, Señor, seguir sin despañar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, Señor, y no mirar atrás, seguir a mirar atrás, Señor, seguir sin despañar, Señor, y no mirar atrás, seguir a mirar, Señor, y no mirar atrás, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, Señor, y no mirar atrás, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, Señor, y no mirar atrás, señor, señor,wendar atrás, Señor, y no mirar atrás, Señor, y no mirar atrás, mieredá atrás, Antes sólo a mí, Señor, antes sólo a mí, antes sólo a mí, Señor, y no mirarás más, seguir con la vida, Señor, y no mirarás más, Señor, y no mirarás más, seguir con la vida, Señor, y no mirarás más, Señor, y no mirarás más, seguir con la vida, Señor, y no mirarás más, saludarás más, seguir con la vida,